Ser un voluntario de Teletón es ser un agente de cambio, ser alguien que va a cambiar una realidad. Es muy gratificante, es muy bonito, se siente muy bien el hecho de dar ese granito de arena. La Teletón Perú es un reto, pero sí sabíamos que juntos íbamos a salir adelante y que íbamos a lograr la meta. Creo que el voluntariado de Teletón a mí me dio una gran lección de vida. Pensé en encontrar personas más de mi edad, pero la mayoría eran jóvenes, pero igual. Yo me unía a ellos, que si saltaban, soltaban, que si saltaban, ya, ya. A mí me llena de alegría, me llena de orgullo saber de que puedo estar cambiando una realidad. No es una pérdida de tiempo. Los voluntarios somos cada vez más. Siento que la cultura del voluntariado ha ido evolucionando y se ha ido incrementando más. Es importante uno empezar, uno tener la decisión de poder hacer algo por tu país. Tenemos que estar en el voluntariado de la Teletón. Yo estoy convencido de que como voluntarios en el Perú hagamos el cambio, de que cada uno aportemos con nuestro tiempo y con nuestras ganas. Si queremos tener una lección de vida, si queremos ser mejores personas, si queremos conocer gente maravillosa, con las mismas pilas que nosotros, tenemos que estar en el voluntariado de la Teletón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!